Promesas incumplidas, Jonathan Espericueta con Tigres, el niño maravilla, con una zurda privilegiada, prometía convertirse en una de las figuras del fútbol nacional. Sin embargo, su carrera nunca despegó y a sus 30 años está completamente fuera del radar del fútbol profesional. En 2011, Esperi disfrutaba de un momento dulce al ser campeón de la Copa del Mundo Sub-17 y ganar el balón de plata de aquel torneo. Como canterano de los Tigres, se esperaba que recibiera minutos de juego lo antes posible. Pero la figura de Ricardo el Tuca Ferretti se apareció en su camino, y no de buena forma. El director técnico pidió que se llevara con calma su proceso y después de 3 años, el futbolista seguía en el proceso con la Sub-20, mientras que había figurado para algunas Copa MX y torneos de la Conca Champions de forma esporádica. Para 2014 tuvo la oportunidad de emigrar al Villarreal B, donde tuvo minutos pero no pudo quedarse en Europa. Así que regresó a Tigres para estar de 2015 a 2017 y ser parte del plantel ganador de un campeón de campeones y una Liga MX. Pero sin figura, después de sesiones a San Luis y Puebla, y con una carrera ya estancada, en 2019 dejó Tigres para jugar en el Atlético Veracruz de la Liga de Balompié. Y a pesar de su destacada técnica y su capacidad para llegar al área, desde la segunda línea desempeñándose como un doble 5 en el centro del campo, el prometedor mediocampista no logró cumplir con las altas expectativas puestas en él.